¿Por qué me encanta ser emprendedor? ¿Por qué amo ser emprendedor? Por la sencilla razón que todo lo que hago, lo hago para mí. Y saben, todos somos emprendedores. Toda aquella persona que trabaja, toda aquella persona que tiene un objetivo, toda aquella persona que decide levantarse todos los días por una razón, es un emprendedor. Todos somos emprendedores, no solamente los que tienen negocio. Si tú estás en el deporte, estás en la música, estás en la actividad que tú estés, y es un objetivo, y trabajas para alcanzarlo. Eres un emprendedor. Los emprendedores somos soñadores, somos visionarios, somos personas que queremos salir de donde estamos, lograr algo en la vida. Cualquier cosa, pero lograr algo. Eso es ser un emprendedor. Yo soy un emprendedor apasionado, amo lo que hago en mis actividades, y creo que todos podemos lograr objetivos en la vida. En este momento estoy en la playa, y pues cualquiera puede irse a la playa, pero dejé de trabajar una semana, un día lunes, para disfrutar.